¿Qué es el evento de la Ciudad Deportiva Camilo Cano? Sabéis que desde la Ciudad Deportiva Camilo Cano intentamos organizar el máximo número de eventos deportivos porque pensamos que es importante para la provincia y sobre todo el retorno económico que tiene para nuestra provincia, para Costa Blanca. Y por eso desde la NUCIA apoyamos junto con la Federación y la Diputación a organizar este evento que en el mes de febrero, los días 10 y 11 de febrero, pues tenemos la oportunidad de tener a los mejores pilotos del mundo de trial. Los mejores del mundo son españoles, al ser campeonato de España, por ahí estará Tony Bowe, Adam Raga, Cabestani, pues los mejores pilotos del mundo. Así que creo que va a ser un espectáculo, van a ser muchos aficionados que vengan de toda España a disfrutar de ese fin de semana y la verdad es que tenemos muchísima ilusión. Es la primera prueba del Campeonato de España de trial y tenemos una conmemoración especial al ser la prueba que inicia la celebración del 50 aniversario del inicio del Campeonato de España de trial. El trial es una modalidad deportiva en la que yo creo que seguramente la que más títulos de campeonatos del mundo y a nivel internacional tenemos. Entonces que estamos encantados, que apoyamos totalmente, tanto a la Nucía como a la comunidad valenciana y nada, a ver si todo el mundo puede disfrutar el próximo 11 de febrero. No hay un lugar en toda la Costa Blanca y posiblemente en todo el Mediterráneo donde se esté haciendo una apuesta más fuerte por el turismo deportivo. Un turismo que nos permite desestacionalizar nuestra oferta y que nos permite ser más competitivos. Nos permite que vengan turistas durante meses, como el mes de febrero, por ejemplo, en los que habitualmente no tenemos turistas. Y eso significa empleo, que es la principal prioridad de la Administración Provincial de la Diputación de Alicante, el empleo. El empleo 365 días. Bernabé, gracias a ti y a todo tu equipo porque habéis conseguido ser un referente, un referente ya no solo en la Costa Blanca, sino en todo el panorama nacional. Y esa ciudad deportiva que estáis proyectando y que va a ser una realidad con todo el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante y de todas las administraciones, estoy convencido, va a hacer que la Costa Blanca sea un referente internacional del turismo deportivo.